Los miembros del Consejo Económico y Social y representantes del sector obrero emplazan a la Secretaría de Estado en los despachos de trabajo para que comiencen con las sanciones a aquellas empresas que no están cumpliendo con el pago del salario mínimo. Estamos en un estudio más que todo del incumplimiento porque recordemos que este ajuste salarial era automático porque ya habíamos negociado el año pasado y el aumento era automático en el mes de enero. Pero lamentablemente hay muchos empresarios que todavía no pagan lo que es salario mínimo. Nosotros hemos exigido ya a las sectores gubernamentales como ser el Ministerio de Trabajo para que apliquen y hemos dado nombre de empresarios que no pagan el salario mínimo. Hay dos sectores que son bastantes que no les pagan el salario mínimo. Primero a los vigilantes, no les pagan lo que es el salario mínimo y a las aseadoras, a las aseadoras les pagan a veces 3.000, 4.000 lempiras. Según Vázquez, el 52% de las empresas actualmente no están cumpliendo con el ajuste salarial del presente año. Está por un 52% que no está cumpliendo lo que es el salario mínimo y esto es bastante condenable porque recordemos que el trabajador trabaja para ganar y llevar el pan de cada día a su casa. ¿Grandes o pequeños empresarios los que no están cumpliendo? Son pequeños y grandes, o sea que hay los dos, pequeños y grandes y también medianos que no están pagando lo que es el salario mínimo al trabajador que tiene que hacerlo. No saben que un trabajador cuando está mejor pagado es cuando mejor trabaja y rinde más al mismo empresario. En tal sentido, urgen a las autoridades para que apliquen la ley de inspección laboral y procedan con las multas. Nosotros hemos visto todos los años que negociamos y cuando estamos en la negociación hay siempre grandes porcentajes de los empresarios que no pagan el salario mínimo y luego el Ministerio de Trabajo también es incapaz de ejecutar digamos lo que es las multas para que esto se cumpla y es una lucha que se tiene todos los días, pero desgraciadamente no es tan fácil. Los dirigentes explicaron que las multas que comenzarán a aplicar será de 40.000 a 300.000 lempiras respectivamente. En la ley dice que va de 40.000 hasta 300.000 lempiras que fue el cambio que se hizo en esta nueva ley de inspección porque anteriormente decían nada más la aplicación de salario mínimo decían nada más que todo que las multas eran de 2.000 lempiras no decían por qué, porque había un tipo de laguna por ahí después 5.000 lempiras. Ahora sí, claramente dice que son 40.000 lempiras la acción leve y la acción grave es de 30.000 lempiras. Con imágenes de Alejandro Díaz para HCH Noticias, Denis Andino.